Las adicciones en el mundo del espectáculo son más comunes de lo que se piensa y es que muchos famosos guardan en secreto este problema, pero el que no se lo guardó y salió a la luz todo el conflicto que tenía ya hace un tiempo es Rayleigh, quien tras varios meses desaparecido debido a una fuerte rehabilitación para quedar libre de adicciones, reapareció en un evento de compositores y muy amable dio la cara ante los medios, el compositor compartió que vive su proceso de sanación día a día con una actitud de amor, de respeto a sí mismo, de disciplina, cosa que la otra etapa de mi vida no había, ahora hay disciplina, eso me ha fortalecido, el cantante no perdió el tiempo pues también se refugió en la música, escribí mucho en esos procesos, eso fue muy positivo para mí, me di cuenta de que el estudio de grabación y ponerse creativo es algo que me ayuda para salir adelante, además de su carrera retoma su vida personal, celebraré el día del padre al lado de mis hijos, mi mamá, mi hijo mayor vive conmigo ahora, eso ha sido crucial para mí, sobre la música no les puedo contar qué viene, qué canción, pero sí les puedo decir gracias porque vienen en una actitud amorosa y es algo que me ayudará también para introducirme de nuevo en este medio si te gustó este vídeo dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos y y y y y